Esta vez los policías no se tomaron las calles de Quito para hacer una requisa de armas. Se apoderaron de las avenidas para abordar a las madres y desearles un feliz día. Fue un operativo sorpresa de amor y consideración para todas las mamás del país. Es un mensaje de la Policía Nacional hacia las madres por el Día Universal de las Madres, brindando respeto, consideración, cariño. Las mujeres que fueron homenajeadas con una rosa felicitaron a la policía por este gesto. Muchas de ellas no se lo esperaban. Uy, ahorita me sorprendieron, viera. Yo estoy feliz porque a mí nadie me regala una rosa. La celebración del Día de la Madre ya se vive en Quito. Y como dice una integrante de la institución policial. Así que les deseamos a todas las mamacitas un feliz día y que las festejen con todo el cariño y con muchos regalos y con mucho amor. Alec Llanos, Ecuador TV, su televisión pública. Gracias. Gracias.